Hello, hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. Oigan, quise hacer este video así súper rápido a ver si puedo hacerlo lo más rápido posible platicándoles acerca de mi primer caso clínico. Como ustedes saben, estudio la materia de nutrición aplicada en la Universidad Abierta y a Distancia de México y estoy llamando la materia de nutrición clínica. La verdad, esta actividad me llevó mucho, mucho tiempo poder desarrollarla. Me tardé como yo creo que tres días, bueno, no de que 24 horas, 24 horas, 24 horas, sino que en promedio le metí como tres horas cada día, o sea, me llevé como unas 6-7 horas en resolver este caso clínico. Y quería platicarles y compartirles más o menos qué fue lo que nos encargaron y cuáles fueron las dificultades a las que me enfrenté. Y bueno, les voy a leer este caso clínico para pues más o menos aquellos que están interesados en saber cómo es, cómo va a ser la materia. Así de cañón está. Miren, vamos a ver, voy a poner mi manita acá. Dice caso clínico problematizado. Néstor tiene 41 años de edad de ocupación al bañil. Tiene actividad física intensa, tabaquismo y alcoholismo positivo una vez al mes en cantidad de 8 cervezas y 3 onzas de tequila. Juega fútbol 4 veces por semana y está diagnosticado con diabetes mielitus tipo 2 con 4 años de evolución, tratado con fármacos orales. Prefiere siempre presentar glucemia en promedio de 320 mg sobre DL. Actualmente con tratamiento farmacológico con metformina y glibenclamida. Es referido por el médico tratante a consulta de nutrición por presentar polifagia, polidipsia y poliuria, nicturia, astenia y adinamia. Pérdida de 3 kilos en una semana. Glucemia de 488 mg sobre DL y cetonas en orina positivas. El recordatorio de consumo de alimentos de 24 horas es desayuna, come y cena, igual en los 3 servicios, sopa de pasta, 1 taza, pierna de pollo, 2 piezas, tortillas, 12 piezas, 1 litro de agua de fruta sin azúcar, al día consume 3 litros de agua natural, 2 veces por semana toma un yogur con azúcar y un paquete de galletas tipo emperador y diariamente 375 mililitros de refresco. Una vez al mes consume un helado o una paleta y su antropometría es peso 79.2 kilogramos, estatura 1.71 metros, IMC de 27.1, 22% de grasa corporal. Está bien largo el caso clínico. Dice, se da orientación nutricional y plan nutricional de 1.800 kilocalorías, 51% de hidratos de carbono, 20% de simples, 16% de proteínas, 35% de lípidos, un 10% saturados, un 10% poliinsaturados, 15% monoinsaturados, 25 gramos de fibra divididos en 3 servicios, 2 colaciones y se tiene seguimiento semanal y se ajusta la cantidad de energía y nutrimentos. Al cabo de un mes pesa 77.6 kilogramos, 20.6% de grasa, glucemia del 292 mg sobre DL, se disminuye el aporte de energía a 1.800 kilocalorías, 46% de hidratos de carbono, 20% de azúcares simples, 18% de proteínas, 36% de lípidos, 10% saturados, 13% insaturados, 13% monoinsaturados, a la semana glicemia de 203 mg sobre DL. Se refiere al médico tratante, para que ajuste plan farmacológico, agrega a carbosa, agrega a carbosa, una antes de cada alimento. Después de un mes continúa con glucemia de 276 mg sobre DL. Sobre de esto, a nosotros nos están pidiendo un montón de cosas que hay que diagnosticar. Hay que diagnosticar referente a todos los signos que trae aquí el paciente. Déjenme les digo qué es lo que tenemos que hacer nosotros o qué es lo que nos están pidiendo en este primer caso clínico. Y bueno, las cosas que nos estaban pidiendo para este caso clínico, dice, ¿cuál es el diagnóstico nutricional basado en su composición corporal? Realice los cálculos pertinentes. Calcule el consumo calórico y el porcentaje de macronutrientos que Néstor consume a partir de la encuesta realizada. Calcule la cantidad de energía y el porcentaje de macronutrientes que Néstor requiere. Néstor requiere para cubrir sus necesidades diarias en este punto se establece a qué ecuación utilizaste y el procedimiento paso a paso. Realice el porcentaje de diferencia de las kilocalorías que consume y de lo que requiere. ¿Cuáles son los signos clínicos de importancia que presente el paciente y explica metabólicamente por qué se presentan? ¿Cómo se encuentran los datos de laboratorio y fundamenta por qué las cetonurias? De acuerdo con el análisis de los indicadores, ¿cuál sería el problema nutricional a resolver de primera instancia? ¿Justifica tu respuesta? Descubre cuáles son los mecanismos de acción de los medicamentos utilizados en el caso y cuáles serían las repercusiones nutricionales de cada uno. Está fuerte, está fuerte. Realice una estrategia educativa nutricional para enseñarle a Néstor a contar sus hidratos de carbono grasas y evitar los riesgos de hipoglucemia e hiperglucemia. Bueno, aquí en esta parte yo lo que hice, en primer lugar, lo primero, lo primero que hice fue hacer un análisis de la dieta actual del paciente, es decir, todo lo que venía en el caso clínico que el paciente consume durante el día, todo lo pasé a una tablita y desglosé proteínas, carbohidratos y grasas, cantidad de calorías y cantidad de azúcar y saqué un total de cantidades. En la dieta del paciente me salió 4,956 calorías diarias. Desglosé luego por separado gramos de proteína, gramos de grasa y gramos de carbohidratos, dándome un total de proteínas, 1,056.8 kilocalorías de proteína, carbohidratos 3,050.8, y grasas, 716.4 kilocalorías, para que me dé el total de las calorías mencionadas anteriormente. Y de esa manera saqué los porcentajes, el de proteínas, 21% de proteína, 63% de carbohidratos y 15% de grasas. Además de eso, lo que hice fue con las medidas antropométricas que me dieron del paciente, de su peso, su estatura, su edad y su nivel de actividad física, hice un cálculo con el cálculo de la tasa metabólica basal y todo eso de la calculadora de Harris-Benedict. Todo eso ya tengo unas tablitas en Excel, tengo una tablita en Excel ya hecha, ya nada más reemplazo la fórmula y voy trabajando conforme a los datos del paciente. Y me dio que las necesidades calóricas de este paciente es de 2,399 kilocalorías, o sea, bien pasado. Y obviamente como esta persona refiere que tiene un porcentaje, dice aquí que su IMC estaba, bueno, me dieron unos datos, con esos datos yo saqué el IMC del paciente y el IMC me sale a 27.10. Ya saben que el IMC lo sacamos del peso en kilogramos entre la estatura al cuadrado. Entonces a mí me dio 27.10 de IMC, claramente estando en un estado de sobrepeso. Y sobre el cálculo nutricional que yo le hice, o sea, de sus calorías necesarias para estar, o sea, mantenerse, hay que hacer un déficit calórico para que él llegue a un peso saludable, no tenga sobrepeso. Y de esa manera con su tratamiento farmacológico que él tiene, ¿verdad? Y dándole una dieta saludable, como lo mencionan aquí, pues ver qué reacciones tiene. Pero aquí ya nos da toda la información. Entonces yo únicamente lo que hice fue hacer el cálculo del IMC, diagnosticar si el paciente está en un estado de peso saludable, normal o sobrepeso u obeso, me sale sobrepeso. Tomé en consideración que, pues aquí ya el caso clínico ya refiere que le hicieron un déficit calórico. Y en base también a las síntomas clínicos que estaban refiriendo, investigué de qué se trataban. Y pues menciona la polifagia, que es tener gran apetito, eso es lo que significa. Polidipsia es sensación de sed muy frecuente. Polinuria es micción con frecuencia, o sea, orinar muy frecuentemente. Nicturia es expulsión involuntaria de orina por la noche. Astenia es debilidad o fatiga general que dificulta o impide a una persona realizar tareas. Y luego adinamia, dice que es un síntoma que produce debilidad muscular o fatiga fácil. Dice que también el paciente refirió cetonas en sangre. Cuando hay cetonas en sangre, eso significa que nuestro cuerpo está utilizando la grasa como combustible, en lugar de utilizar los carbohidratos como combustible. Entonces, esto sucede, esto de lo de las cetonas en sangre, es muy probable que haya sucedido porque esta persona refiere que consume alcohol y además fuma. Yo sé que a lo mejor voy muy rápido con este video, pero realmente lo que quiero nada más es mostrarles un poquito acerca de lo que estamos haciendo, lo que estamos estudiando en nutrición clínica. Sé que a lo mejor si nunca has estado en nutrición o si ya estás en el canal y dices tú, bueno, esto qué tiene que ver, lo que me interesa es que sepan más o menos qué es lo que estudiamos cuando estudiamos nutrición clínica. Cuando nos dan los datos del paciente que refiere polifagia, polidipsia, polinuria, nicturia, astenia, adinamia, y luego nos refieren el tema de las cetonas en sangre, estos son signos claros, obviamente, de que una persona está, obviamente, como diabético, que tiene estos síntomas, pero además el tema de tener las cetonas en sangre es riesgoso para un paciente diabético. Como les decía, esto significa que el paciente está consumiendo grasa como fuente de energía en lugar de utilizar el glucógeno o, pues sí, o los carbohidratos como fuente principal de energía. Esto puede ser muy grave y catastrófico para un paciente diabético. Estuve leyendo referente al tema y dice que esto se debe principalmente a que cuando el paciente consume alcohol, lo que viene siendo el medicamento o se interfiere con el medicamento y esto lo que hace también es que altera lo que viene siendo la insulina. Se me van las palabras. Viene alterando lo que es la insulina. Ustedes saben que los diabéticos se inyectan insulina para poder controlar los niveles de azúcar en sangre. Entonces, el tema del alcohol es sumamente delicado y por eso se le refiere a los pacientes diabéticos que no tomen. Lo mismo sucede con el tabaco. Inhibe la acción, perdón, inhibe la acción de los medicamentos. Miren, yo aquí lo que hice fue en conclusiones. Tire un rollo porque leí bastante. Miren, les voy a leer las conclusiones. La diabetes es una enfermedad metabólica crónica que afecta a millones de personas. Uno de los principales problemas que afectan a esta enfermedad es que los síntomas son más difíciles de detectar por el paciente en sus etapas iniciales. Así, muchos afectados por la diabetes no están correctamente diagnosticados y por lo tanto no están tratándose en consecuencia. Si tú eres una persona que está padeciendo diabetes y no estás diagnosticado, realmente es fácil darte cuenta de que la tienes por los signos que vimos hace un momento. Tener mucha hambre, tener sensación de sed muy frecuente, orinar constantemente, orinar constantemente por la noche e inclusive también que tengas escapes involuntarios de orina. En el caso de este paciente, fíjense, dice, el paciente presenta cetonas en sangre, lo cual es indicio de que el cuerpo está utilizando grasa como fuente de energía, como ya lo comentamos hace un momento. El historial médico cita que una vez al mes consume alcohol, este alcohol produce numerosos efectos en el organismo, incluso considerándose nocivo cuando alcanza cierto punto. El alcohol puede interferir con la manera en que el cuerpo utiliza el azúcar en sangre o la glucosa. El alcohol también puede interferir en ciertos medicamentos para la diabetes. Del mismo modo, el expediente médico refiere que el paciente fuma y conocemos que el cigarrillo interfiere también en el funcionamiento de células, tejidos, órganos y sistemas. Por lo que el paciente deberá abandonar tanto el hábito del tabaco como el hábito del consumo de alcohol en calidad de urgencia. Otro aspecto a solucionar es el control de carbohidratos en la dieta. Es necesario explicarle al paciente el sistema mexicano de equivalencias. Es importante que el paciente lleve un conteo de carbohidratos netos a fin de evitar que sobrepase el consumo de estos mismos, así como controlar el azúcar que ingiere en la dieta. Esto implica eliminar el jugo de frutas que consume en gran cantidad. Aquí en los datos del historial clínico refiere que el paciente toma 3 litros de agua de frutas al día. Es algo exagerado. Aún siendo fruta y aún la fruta siendo sana, no se deje de tomar tanta, tanta cantidad de jugo. Dice que el tratamiento farmacológico debe modificarse ya que la metformina así como glibencamida trabajan para que el paciente pueda segregar más cantidad de insulina a fin de reducir los niveles de azúcar en sangre. Sin embargo, debido a las modificaciones realizadas en la dieta, se lograron bajar los niveles de azúcar en sangre, motivo por el cual será necesario modificar la dosis o en su efecto eliminar algún medicamento si el médico así lo refiere. Y bueno, aquí yo puse como estrategia nutricional enseñarle al paciente el sistema mexicano de alimentos, enseñarle lo que es el plato del buen comer y la jarra del buen beber, porque es claro que el paciente no tiene conocimiento de que está consumiendo demasiada azúcar en esos 3 litros de agua de frutas. También se le explica sobre el conteo de carbohidratos que es muy importante que él lo sepa. Y básicamente sí es importante que el paciente conozca, conozca el sistema mexicano equivalente. Aquí el caso clínico estaba muy, muy complicado porque el paciente, además de que comía mal, además consumía alcohol. Entonces, igual el alcohol a lo mejor no lo consumía cada fin de semana, cada fin de semana, pero sin duda alguna un paciente diabético no debería o no tiene negocio alguno con el alcohol. Póngale que a lo mejor el tabaco, bueno, o sea, sí es como de control a lo más, pero por ejemplo el alcohol es sumamente peligroso. O sea, y más peligroso todavía si el paciente diabético toma y no ha comido absolutamente nada. Eso hace que el azúcar en sangre baje muchísimo y como ya vimos, le genera aquí un caso de cetoacidosis. Cetoacidosis, creo que así es el término correcto. Discúlpenme los que ya son más experimentados y ya tienen muchísimo más tiempo en esto, pero para mí este es mi primer caso clínico y la verdad como que dije, se los voy a compartir para que vean, o sea, lo complicado que es la nutrición. La nutrición realmente no es solamente hacer una dieta y poner a la gente a bajar de peso porque eso es reducir la nutrición a algo muy simple y llano, ¿no? Aquí nosotros tenemos que ver este tipo de casos y que en la vida real nos va a tocar ver casos así, casos de personas con enfermedades metabólicas, con enfermedades como la diabetes tipo 2 o incluso pacientes de diabetes tipo 1. Y está complicado, la verdad, a mí se me hizo un poquito complicado todo el procedimiento que tuve que hacer desde el paso 1, desde primeramente ver exactamente cuántas calorías estaba comiendo el paciente en realidad, luego hacer el cálculo correcto de calorías, las que debería estar consumiendo para sus necesidades, luego hacer el déficit calórico, sacar su IMC, sacar este más o menos qué distribución de macronutrientes requiere, luego poder entender el diagnóstico médico que está refiriendo, saber qué son las cetonas en sangre porque pues no lo sabía, lo tuve que investigar y lo aprendí, conocer los efectos de esos medicamentos, o sea, cómo trabajan o qué es lo que hacen. En el caso de la metformina y la glibencamina, glibencamina, ya ven, ni siquiera lo puedo pronunciar, pero bueno, ya investigué sobre esos medicamentos, se supone que son medicamentos que lo que hacen es que ayudan a que se libere más insulina para que se pueda controlar los niveles de azúcar en sangre y bueno, al momento de que combinas el alcohol y el cigarro y tratas de que estos medicamentos hagan efecto, pues no lo hacen, ¿no? Y bueno, básicamente planear la estrategia nutricional con ese paciente para que ya no le vuelva a suceder todo esto, todo este problema tan grande que traía. Y sí, mucha bibliografía, mucho trabajo que hacer, mucho cálculo que hacer, y luego de repente haces el cálculo en tu Excel y luego no sale y luego no cuadra y mucha frustración, pero bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes, espero no haber hablado muy, muy rápido porque según yo quería hacer este video muy corto y me salió sumamente rápido. Díganme si les interesa seguir platicando sobre estos temas, que si me salen más casos clínicos se los pueda compartir y sin más me despido, espero que les haya gustado mucho el video, les mando un beso, un abrazo y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Ah, por último, se me había pasado comentar, si eres estudiante de nutrición y vas empezando o si quieres estudiar nutrición y vas empezando, no te asustes con estos casos clínicos, la verdad es que conforme nos vamos preparando, conforme nos vamos formando y conforme vamos teniendo ese espíritu investigador, esto se va haciendo más relax. Así es de que se escucha difícil, pero todos tus estudios previos a esta materia te respaldan, así es de que no hay nada que preocuparte. Les mando un abrazo y un beso, ahora sí, y nos vemos en el siguiente. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!